El documental de la historia para la carrera de Comunicación Social y la Cátedra de Comunicación Biográfica. Nuestro documental tiene un carácter observacional y busca relatar la vida cotidiana de Micaela, Acundo y su hijo Silvestre como cuidadores y encargados de la Reserva Natural Alto Lindo. Los invitamos a verlo. Nos vemos. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo saber de ustedes. Pueden venir a acampar, esta época ya es buena para acampar. Vengan y nos organizamos acá. Pura vida, digamos. Está buenísimo. Otra cosa importante a tener en cuenta es el clima. Que parece que la semana que viene llueve mucho. Ojalá que llueva porque hace mucha falta que llueva. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, recién ahora conectando porque viste como tenemos poca electricidad porque no hay poca luz solar. Y ahí vi que el pronóstico extendido dice que el viernes puede haber alguna... También medio inestable, posibles tormentas. Viste cómo van cambiando los pronósticos. Como parecía que jueves... Uy, no, Silvestre. Soy Micaela Violeta Vedano. Yo soy Facundo Martín Properci. Él es Silvestre. Nació este año. Soy el lindo de la ciudad de Pérez, Santa Fe. Bueno, me vine a la zona de Río Cuarto a estudiar la carrera de licenciatura en Biología. Tengo 39 años. Nací el 8 de abril del 84. Nací en España, en Ibiza. Mi mamá fue exiliada durante la dictadura. Así que ese año, el año que yo nací, volvió a la democracia y volví a Argentina. Y bueno, actualmente resido aquí en la Reserva Natural Alto Lindo y Granja Los Molles. Soy docente de la Escuela Secundaria de las Albacas y gestora ambiental en la Municipalidad de Alpa Corral. Y yo soy artesana en el pueblo, así que siempre voy a ferias. Bueno, soy como la artesana del verano. Y después soy apicultora. Que eso, bueno, ahí, sí, digamos, es una actividad de la reserva, digamos. Igual que las ovejas que el Facu tiene y que, bueno, cada tanto es un ingresito. Vendo la miel, hago propóleos, a veces hago hidromieles, vinagres de miel y que también lo vendo en la feria. Está bueno porque ahí uno cuida el monte con las abejas porque ayuda a la polinización y al mismo tiempo, bueno, nos genera un ingreso. Como mica nos conocimos en el ambiente universitario con una amiga en común que nos hizo de Celestina. La Florencia lo hizo de Celestina y nos presentó. Obviamente los dos dijimos, yo no quiero nada serio. Acatamos 16, 17 años después. Ahí terminamos las carreras y ahí es cuando decidimos salir de viaje. El hueco clave de decir, che, porque siempre, igualmente, desde que nos conocimos, digamos, viajamos. Hemos ido a dedo hasta la Quiaca, después en colectivo o en algún auto prestado o de su madre, en alguna forma, ahí hemos ido a recorrer un poco el Córdoba, a recorrer un poco el norte. Algo que compartimos desde que apenas nos conocimos, que nos fuimos a la quebrada del Condorito. ¿Te acordás de las primeras fotos que tenemos juntos? Los dos nos fuimos a la quebrada del Condorito. A dedo, muy bueno. A dedo nos fuimos. No nos animábamos a decir, vamos hasta México, porque nos parecía larguísimo y con un Citroën 13B del 77, parecía que México era... Así que como que la onda era, vamos, paso el posto, recorriendo cada país, lo que más podamos de cada país. Sí, nosotros en el viaje decíamos que íbamos puebleando, porque íbamos pueblo a pueblo, conociendo pueblo. Rara vez íbamos a una ciudad grande. Cada vez que no íbamos más lejos, era más raro, éramos vistos más raros. Entonces en esos pueblos encontrábamos magia, magia, porque los niños se acercaban un montón a sacarse fotos con nosotros, a firmar autógrafos. Porque imagínate, hay pueblos que no cae nadie, encontrándonos esas bellezas, digamos, alternativas, que no suele ir nadie. Sí, me acuerdo en este sentido una anécdota en Ecuador, que paramos a comprar pan y cuando volvimos había un montón de gente. Justo habíamos parado al frente de, no sé, la Secretaría de Cultura, con un pueblito. Y entonces estaban todos ahí y ya ahí nos pusieron un chofer que nos llevó a conocer, una reserva de monos, no sé cuánto. Nos llevaron una cascada que no tenía nombre, entonces le pusieron la cascada a los argentinos. Eso lo enteramos como dos meses después cuando volvimos al lugar, volvimos a pasar, nos enteramos que le habían puesto esa cascada a los argentinos, porque nos habían llevado a ver esa cascadita. Claro, porque ningún turista paraba en ese pueblo. Es interesante esto de que decidir ir por América Latina es también entender que el patrimonio natural y el patrimonio cultural están muy ligados, ¿no? Porque los lugares no son solamente la naturaleza, sino también las personas que lo habitan y eso también es muy rico, digamos, ¿no? Muchos lugares naturales están resguardados por comunidades. Desde que salí de viaje sabía que quería volver. No, no fue... yo salí de aventura, digamos. No salí a buscar un lugar en el mundo, yo sabía que mi lugar en el mundo estaba acá. Cumplí esa aventura más de lo que hubiera soñado, digamos, fue más linda y más bella de lo que soñé. Claro, en algún momento ya estábamos cansados en el norte de México, estábamos muy cansados, detrás cinco años de viaje, y salió de los dos decir, bueno, ¿qué hacemos? Pero decidimos volver, decidimos volver acá a la Argentina. Tiró mucho la familia y el cansancio físico nuestro y, bueno, también el de relación, porque imagínate viajar tantos años adentro de un Citroën, es muy intenso. Compartimos 24 horas todos. Cuando volvíamos teníamos la conciencia de que queríamos vivir cerca de la naturaleza y que nuestra intención era hacer como un trabajo de cuidado de donde estemos, ¿no? Una idea clara de comprar una tierrita chiquita, aunque sea, como para cuidar y producir algo, por lo menos, de nuestra comida. Desde que llegamos al viaje fue como raro, porque llegamos y no teníamos dónde ir mucho y estuvimos viviendo unos meses en la casa de su mamá en Río Cuarto, buscando algún trabajo, buscando una forma de... porque veníamos viajando con mucho menos dinero y, bueno, con un nivel de artesanía o un nivel de vida distinto. Nos pasó mucho nosotros cuando vinimos de viaje, que estuvimos mucho tiempo en la naturaleza, que estábamos siempre al aire libre y que estuvimos esos dos meses en Río Cuarto, nos dimos cuenta que pasaron esas semanas que no tocábamos nada vivo. ¿Te das cuenta de eso, no? Y la necesidad del ser humano de vivir, de la necesidad que tiene el ser humano de vivir en contacto con la naturaleza. No, vinimos a venir a vivir a las albahacas. Su mamá nos facilitó una casita y, bueno, ahí estuvimos unos años. Nos fuimos acomodando acá y, bueno, preguntando a ver qué se podía comprar. Sí, lo que pasa con Argentina y la tenencia de las tierras es que o conseguís grandes extensiones de tierra o lotecitos chiquitos. Entonces era difícil, con el dinero que nosotros teníamos, la búsqueda era de un par de hectáreas, ¿no? Algo de dos hectáreas, cinco hectáreas. Es muy difícil. Y finalmente cedió. Este lugar cedió. La verdad, no lo buscamos. Apareció. Apareció con la generosidad de una amiga que nos ofreció el lugar. Ella es nativa de esta zona, la vive Olivares, y ama este lugar. Y cuando nos preguntó para qué lo queríamos y le dijimos que nuestra idea era destinarlo a la conservación, se copó y dijo, sí. Ella dice, es tuyo todo lo que puedes mirar. Y entonces, bueno, nos vendió un pedazo porque no nos alcanzaba para comprar todo, pero decidió destinar todo el espacio, que son 119 hectáreas, como reserva. Cuando nos dice dónde era, buscamos, rastreamos primero por Google Maps, ver bien dónde estaba, cómo era la cuestión. Y nos vinimos, teníamos una motita, 110 en ese momento, los dos, nos vinimos un pedazo de las albahaca y el resto caminamos. Llegamos a este lugar y... Nos encantó. No tuvimos dudas, ¿no? No hubo... No fue como eso. No, no dudamos en ningún momento. Cuando entramos, ya hacía 20 años que no había cabras, 20 años que tenía poca carga de animales. Entonces, bueno, es un monte de más o menos 20, 25 años. Lo que se ve en la reserva, a no ser los ejemplares grandes de moche o algunos talas. Lo demás todo, regeneración, digamos, del impacto del hombre. Cuando venimos, era loco, porque no había nada. Solo la construcción esta, medio abandonada y nada más. Veníamos, teníamos el suco, yo acá, para cocinar, para pasar el día. Hubo un año y pico que fue un proceso de ir y venir al pueblo. Veníamos hasta que en la pandemia, estábamos yendo y viniendo, y nos contamos la pandemia, vamos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Para qué vamos a estar yendo y viniendo? Si allá no podemos hacer nada, vamos allá a la casa, al campo, que en la sierra que tenemos todo para hacer. Bueno, y empezar a ampliarlo un poco, porque solamente teníamos disponibles dos habitaciones, una tercera, muy malas condiciones que las fuimos arreglando, pero ahí teníamos todo, el alimento de los animales, vivíamos nosotros la cocina, todo en ese espacio chiquito. Así que, bueno, lo primero que hicimos fue el galpón para poder descomprimir y poder tener eso, ¿no? Un espacio que sea de trabajo, con las cosas de los animales, nuestras cosas de trabajo, las cosas de la apicultura, y después empezar a restaurar la casita. Convertir la habitación derrumbada en un invernadero, que nos permitiera tener comida en el invierno, también generar plantines de nativas, que tenía que ver con el proyecto de conservación y educación ambiental. El agua la traemos por energía potencial, o sea, la traemos por desnivel del arroyito, baja y llena un tanque, que distribuye para lo que es, bueno, eso lavar, bañarnos, la huerta. Después tenemos una vertiente, acá más cerquita de la casa, que es agua... Vino gente de hidrogeología, también estudiantes, y nos hicieron el análisis, así que esa agua es la que usamos para tomar. El tema de la electricidad solar, tenemos pantallas solares, baterías, tenemos también un calefón solar, y bueno, con eso la verdad que podemos tirar re bien. Bueno, acá en la reserva se dan visitas guiadas, y se trabaja mucho también lo que es educación ambiental, muchas veces organizamos talleres, talleres sobre observación de aves, sobre plantas medicinales, sobre preparación de plantas medicinales. Bueno, yo sigo teniendo, digamos, un vínculo con amigos de la universidad, que hoy en día son becarios, son doctores del CONICET, bueno, dirigen por ahí grupo de investigación, y cuando surge nuestra idea de la reserva, que obviamente yo lo comento a los chicos, todos como que dicen que bueno, porque vamos a tener, finalmente podemos llegar a tener un lugar donde poder ir, trabajar, y si tenemos que dejar cosas de un lado, y entrar con permisos, y podemos dejar cosas, y no, como otra vez en otro lado, le toca entrar de canuto, o esperar los permisos de los dueños, y bueno, también el tema de recibir la escuela, es lo que nos interesa. Entonces, bueno, le damos la visita a guiar, explicándole un poco lo que es el monte, la restauración del monte, la importancia del monte, aparte, digamos, también contar un poco lo histórico del puesto, de qué se dedicaba la gente antes, cómo vivía la gente antes. La parte de educación ambiental es uno de los ejes más importantes de lo que es la reserva, ¿no? Más allá de conservar, enseñar también un poco a cuidar lo que nos queda. Nosotros estamos abiertos hasta acá, no tenemos problema que la gente venga, nos preguntan, che, qué día están, qué tienen para ofrecer, bueno, les ofrecemos la visita guiada, el desayuno, con pan casero, con miel de acá que producimos con las colmenas. Después hay viajeros, que nos contactan por amigos de amigos, que cambian viajeros, le abrimos las puertas a los viajeros, obviamente nosotros le debemos tanto al pueblo latinoamericano de abrirnos las puertas de sus casas, tenemos una deuda eterna, que la pagamos de esa forma, digamos, lo tenemos abierto, por eso somos abiertos, digamos, decir, la gente venga, el lugar está para aprovecharlo y disfrutarlo todos. Son varios los frentes que tenemos aquí adentro, no es fácil a veces. Empezamos con un proyecto de restauración y producimos, aquí ven varios de los ejemplares, son especies nativas que producimos acá, de las mismas semichas que juntamos acá, producimos alguna especie y cada tanto hacemos una jornada de reforestación, abrierte al público y bueno, ahí caen niños, jóvenes y adultos y amigos, a darle algo al monte que tanto nos da. Convocar a esa gente y tratar de que aprendamos juntos, digamos, ir haciendo registros de cuáles son las especies que hay, entonces que vengan los talleres de observación de aves nos permite ir creciendo en los registros de cuáles son las aves que se ven, bueno, digamos, como para ir teniendo, saber también qué es lo que estamos cuidando y protegiendo. Este año llegó el silvestre en abril, y nos cambió la vida para siempre. Hace años que está ella insistiendo, selva silvestre, selva silvestre, eran como los dos nombres, pero silvestre terminó ganando terreno con el tiempo. A mí pensamos en serrano. Creo que tiene cara de silvestre. Porque era, pero bueno, después nos sonaba muy apellido serrano, pero serrano estaba bueno porque tenía que ver con el... Con el lugar. Y silvestre también. Y silvestre tiene ahora que ver mucho que ver con el lugar y sobre todo esto que estamos haciendo para él. Ser padre nos cambió mucho la visión de todo. Mucho la visión. Y muchos los tiempos. Ahora hay un tercero que decide él. Realmente está decidiendo del todo. Lo vivimos de una forma muy tierna. Estamos los dos unos babosos. Eso es algo que buscábamos hace mucho y bueno, se nos dio ahora en este momento mágico, así que lo estamos disfrutando. Nunca es tarde. Lo pedí. Se lo pedí a la Pachamama. Hace dos años que vengo pidiendo y me lo cedió a la Pachamama. Hay que tener cuidado de lo que le pide uno porque se lo cumplen. Los deseos dicen que los sueños dicen que son para cumplirse. Así que si vos pedís deseos y pedís sueños, se van a cumplir. O sea que tenés cuidado con lo que sueñes. Es un consejo que le damos a todos porque nosotros somos seres que agradecidamente se nos han dado muchas cosas. Hemos podido cumplir muchos sueños desde jóvenes. Estamos juntos. El sueño de viajar, el sueño de la reserva, el sueño del hijo. Bueno, son cosas que se nos van cumpliendo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con lo que uno desea porque las cosas se cumplen. Mira si después termina siendo urbano. Mira si después se va a vivir a la ciudad. Sí, va a ser. Que cuando empiece caminando lo vamos a poder contener acá en la casa. No sé, es como cuando nos descuidemos va a estar dentro del arroyo o abajo de los caballos. Bueno, que decida hacer de su vida lo que quiera, pero que por lo menos aprenda a cuidar este lugar y conservar. Yo te soy sincero, hay veces que me olvido de que vivo acá. Porque, bueno, habiendo visto que uno anda con trabajos afuera. Yo soy el que más trabaja afuera, digamos. Mika ahora está con la tapa del gordito, entonces ya está más acá. Y Mika también es muy, ella es muy sensible. Entonces ella sí se asombra todos los días y de cada y de simplezas. Pero cuando me desenchufo, sí, sí, lo disfruto mucho. Me sorprendo todos los días. Cuando salgo, camino y miro y no lo puedo creer. Todavía es algo que me asombra, no lo puedo creer. Y me gusta, me encanta y de acá digo que me sacan con la pata para adelante. No hay otra. Pero en el viaje eso era raro porque en el viaje nosotros aprendimos a vivir en el presente. No teníamos futuro. Era muy cambiante todo. Entonces vivíamos el presente, todo el tiempo el presente. Cosa que me encantaría poder vivir un poco más acá. En Córdoba hace 50 años teníamos un 90 y pico por ciento de la cobertura de la bosque y hoy en día nos queda menos del 2 por ciento de bosque nativo en toda la provincia. Entonces, bueno, tener un lugar o declarar lugares o incentivar el hecho de la creación de áreas de conservación de monte a mí me parece importantísimo por el cuidado de lo que tenemos. El cuidado de lo que hay, de los servicios que nos ofrece el monte en el agua que es el más importante para mí es el agua. ayudar y apoyar este tipo de emprendimientos que son a pulmón porque el Estado muchas veces están abandonados, el Estado los niega, niega que sea así realmente sino que fomenta el agronegocio y sigue fomentando el desmonte. si bien por ley está condenado el Estado no hace nada. Bueno, nosotros con un pequeño granito de arena que es este nuestra reservita que es chiquita pero bueno, es un pequeño granito de arena digamos a eso que pensamos al vivir de la tierra vivir en la tierra vivir de una forma más austera donde las necesidades son otras la calidad de vida es otra el contacto con la naturaleza es necesario. Sí me encantaría por ejemplo que tenga la oportunidad ojalá podamos dárselo de viajar. El contraste ayuda mucho a tomar perspectiva a valorar a veces a mí me pasó mucho eso yo me crié en las albahacas aprendí a nadar en el río de las albahacas y tuve que salir a viajar e irme tan lejos para añorar volver acá. Cuando me alejé me di cuenta de la gran riqueza que uno tiene. Ya un tiempo que estoy en la etapa de agradecimiento total y solo agradezco no le pido más nada a nadie que sea lo que sea yo estoy dando todo lo que puedo mi tiempo mi esfuerzo mi cabeza y bueno ojalá llegue a hacer esto algo que por lo menos que convoque gente que nuestra idea digamos de declarar reserva es para que esto quede con el tiempo para que por lo menos ese cuidado que hacemos ahora tenga un sentido futuro no solo para el silvestre sino también para los descendientes de silvestre lo puedan disfrutar digamos y el deseo es que lo disfrute la mayor cantidad de gente posible mientras más gente venga acá a mí me pone feliz la verdad te soy sincero de corazón no pido más nada solo agradezco vaya lo único que me quedaba pedir era el gordito ese que vino que era un caramelo y la verdad que no pido nada que no pido nada que no pido nada